La alerta roja por COVID-19 se reencendió en Ciudad de México, que afronta su peor momento de la pandemia. El color rojo del semáforo epidemiológico, que significa máximo nivel de riesgo, se enciende porque la ciudad tiene una saturación hospitalaria de casi el 85% de sus camas generales, más que en ningún otro momento de la pandemia. Los comercios no esenciales cerrarán desde ahora hasta el 10 de enero. Pues es que esto se hubiera hecho desde hace un mes, hace dos meses. Desgraciadamente ahorita con la época navideña, decembrina, pues todos buscamos el pan de cada día o las cosas más baratas. Estas nuevas medidas causarán pérdidas de cerca de 2.427 millones de dólares en ventas, según advirtió la Cámara Nacional de Comercio. También podría dejar en quiebra a 8 de cada 10 restaurantes, según la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. El semáforo en rojo, anunciado por Ciudad de México y su vecino, Estado de México, solo permite operar al sector de alimentos, restaurantes con comida para llevar, energía, telecomunicaciones, medicamentos y obras y servicios públicos. Los comerciantes reaccionaron con solidaridad, pero cuestionaron la estrategia del gobierno de la capital por resistirse a declarar la emergencia sanitaria desde hace semanas, cuando ya era evidente el alza de contagios. El gobierno de México ha reconocido que el país experimenta su segundo pico de la pandemia con más de 117.000 muertes y de 1,3 millones de casos, con incrementos diarios que superan los 10.000 contagios. De estas cifras, Ciudad de México concentra más de 282.000 casos y casi 20.000 fallecidos.